Independientemente de lo que haga el mineral en el muy corto plazo, la tendencia alcista de fondo sigue siendo impecable. Si nos fijamos en el corto, lo que tenemos es una zona de soporte en el entorno de los 12,95€-13€ y como resistencia la zona de máximos anuales en el entorno de los 15,35€. Por encima de este máximo anual, lo anormal es que el título se dirija hacia la zona de máximos históricos, los máximos de finales de 2019, en la zona de los 17,85€-18€ como cifra redonda. Y por debajo de los 13€ sí que tendríamos un pequeño deterioro del gráfico de corto plazo sin que para ello la tendencia alcista de fondo se vea a lo más mínimo afectada o puesta en duda. La tendencia de fondo es impecable desde finales de 2011. Tenemos una directriz alcista de manual con 4 o 5 puntos de apoyo de tangencia y ahí es donde está la clave, ahí es donde está el soporte más importante en términos de medio y largo plazo, aunque ni mucho menos creemos que el título vaya a buscar esta directriz. Simplemente lo normal es que despliegue un movimiento lateral las próximas semanas-meses a la espera de ver si es capaz de batir esos máximos anuales. Si lo hace, pues lo normal es que de cabeza se dirija hacia esos máximos históricos.